hola hola qué gusto que ya estén aquí con nosotros hoy es un lunes más con la ley vi hola naye guau aquí está la doctora eli con nosotros miren hoy les voy a platicar un poquito acerca de que vamos a hablar de todo lo que hace un endodoncista y pues en realidad es que este tenemos con nosotros a la doctora elizabeth manzano ella está aquí con nosotros también en salud bucal y pues está muy con nosotros la realidad es que este pues estamos muy emocionados mucha difusión a la parte de todas las especialidades que existen aquí en la odontología porque luego no es fácil de estar enterados de esto hola doctora eli cómo estás hola doctora bere cómo está buenas noches y a todos los que nos están viendo buenas noches esta plática es muy muy buena muy interesante ya que muchas veces este pues dejamos por alto el dolor de los dientes y todo eso ya que esto es muy importante claro que sí fíjate que les estaba platicando la importancia no sé si le puedes bajar un poquito a tu volumen porque creo que como que se está viciando ahí a ver creo que ya no ya sí oye pues lo padre de todo esto es un poquito ahí ya mejor sí mucho mejor este pues fíjate que es importante de darle difusión a las especialidades es que mucha gente piensa que era mi vista creo que aquí nos están diciendo que si se escucha con el mieco se está metiendo con mi sonido entonces no sé si es el sonido creo que hay que bajar un poquito más voy a bajarle a ver ahí a ver no sé déjame hablar se escucha muy como deficiente el sonido no sé si quieras salir entrar de nuevo porque yo hablo y se escucha como eco como que se repite la voz o tienes este como no tienes audífonos no bueno pues entonces les voy a decir un poquito acerca de lo importante que es exacto vamos a decir con audífonos ahorita que este que buena este opción que nos dice carlis rosas este no sé si ahí se escucha bien si me ayudan con eso pues este se los agradecería ok vamos a ver a la doctora elli ya creo que se escucha bien vamos a ver con la doctora elli hola hola bueno entonces ya se escucha mejor perfecto se escucha perfecto ok lo hacemos así con audífonos si nos dieron aquí el tip y está perfecto muchas gracias elli pues les platicaba que lo importante de pues la salud de los dientes es que no solamente un solo dentista se dedica a hacer todo en la boca no y es que la realidad es que muy pocas personas luego lo saben no entonces esto de empezarle a dar difusión a las especialidades pues se me hace muy buena idea porque muchas veces he escuchado a los pacientes decir la parte de es que mi dentista es buenísimo porque hace de todo no entonces cuando te pones a ver como que no porque si haces de todo entonces no te especialistas en muchas cosas y entonces en este caso vamos a hablar hoy de la parte de la endodoncia elli la endodoncia generalmente la confunden a veces con la parte de la ortodoncia y no o sea la ortodoncia es la parte de brackets enderezar los dientes no la parte de la endodoncia yo les comenté a grandes rasgos en esta difusión que se hizo es cuando tú ya tienes una caries que esté muy avanzada en donde ya llega al nervio lo único que podemos hacer para salvar la muela o el diente o no es pues una endodoncia pero ya esa parte quiero que tú nos la platiques un poquito más amplio para que este pues quede más este entendido por todos los pacientes y no vayan a tener una mala experiencia no ok ok miren la endodoncia es la rama de la odontología la cual estudia la parte interna del diente ¿a qué me refiero con la parte interna del diente? con la pulpa dental el nervio dental del diente en este caso traje aquí un ejemplo para que podamos ver mucho mejor cuál es el nervio del diente el nervio del diente es toda esta parte toda esta parte es la cual los endodoncistas tratamos de pues darle terapia pulpar así le llamamos nosotros terapia de conducto el conducto es esta parte la parte que está dentro del diente o sea para entender un poquito perdón que te interrumpa doctora toda la parte blanca es digamos la parte de que vemos de los dientes esta parte que está ahí como pues sí pareciera que le dieron una mordida es la parte que representa a la caries y una vez que pasa la primera capa del diente que es el esmalte el que vemos todo mundo ¿no? después pasa la dentina y llega el nervio ¿no? que es la rosita que está ahí en la parte del medio y tiene patitas toda esta parte cuando la caries ya llega a esta parte es cuando el paciente llega al consultorio y dice llevo tres días sin dormir porque cuando la caries ya llega a esta parte es cuando incluso hasta dejamos de hacer las cosas que normalmente hacemos ¿por qué? porque no te deja dormir el dolor incluso en algunas ocasiones puede llegar hasta deformarse tu cara por la inflamación tan fuerte que puede haber y al haber esa inflamación ¿qué es lo que hay? pues hay una fuerte infección ahí y la infección obviamente hay que drenarla ya sea por parte de la encía o bien entrando a los conductos entrando al diente siempre hay que medicar al paciente para que pues nos ayude a retirar esa infección que vaya bajando un poquito la infección y también es importante que pues tomemos el medicamento correcto nos llegó la semana pasada doctora un paciente ¿verdad? que este doctora llevo tres semanas sin poder dormir no puedo comer no puedo hacer nada ya estoy inflamada ya de hecho aquí la parte de aquí ya se le veía bastante inflamada su carita y me comentó que había tomado un antihistamínico obviamente la paciente pues ya tenía una fuerte infección ahí en su diente oye doctora pero para los que no sepan un poquito que es un antihistamínico platícanos que es un antihistamínico un antihistamínico es un medicamento el cual se toma cuando un paciente sufre de alguna alergia y esta alergia pues no es ninguna alergia esto es producido por la caries dental por una bacteria las caries son bacterias y obviamente por eso tenía la paciente esa infección esa inflamación la inflamación se da por un mecanismo de defensa es una defensa que nuestro cuerpo hace cuando hay algo ahí que nos está haciendo mal en este caso pues el diente ya lleno de bacterias la bacteria ya llegó hasta el nervio dental por eso es que empezó esa inflamación y el nervio muere exactamente en algunas ocasiones en algunas ocasiones sigue vivo en algunas ocasiones por eso es que es tan tan doloroso y el nervio es una cosa tan pequeñita pero esa cosa tan pequeñita tiene un nervio una vena y una arteria lo cual eso nos da nutrición al diente cuando hacemos endodoncia el diente permanece ahí en boca pero obviamente ya no hay quien le dé esa nutrición al diente porque cuando nosotros hacemos la endodoncia extraemos toda esta parte que está aquí adentro del diente se extrae todo esto y eso se extrae por medio de unas limas esas limas van de diferente calibre empezamos con una lima 6, 8, 10 así sucesivamente ¿para qué? ¿por qué pasamos ese tipo de calibres en el diente? para dar una conformación al conducto ¿por qué es una conformación? pues darle forma al conducto miren aquí podemos ver cuando ya se introdujo esas limas exactamente aquí ya nuestro conducto está totalmente limpio totalmente pues ya no tenemos nada de bacterias las bacterias son muy difícilmente que pues logremos retirarlas todas porque pues sabemos que son pequeñitas pero pues lo hacemos con ayuda de irrigantes en este caso lavamos el diente con hipoclorito esa sustancia es especialmente para que nos ayude a retirar todo el nervio y pulpa que haya ahí dentro del diente también por eso mande perdón que te interrumpa doctora a mí se me hace súper interesante este que tú nos estás este mostrando porque es bastante bastante ejemplifica muy claramente la parte de donde está el nervio y donde de repente ya no está vamos a ver las dos exactamente ¿no? vamos a ver las dos exactamente aquí aún tenemos el nervio en esta primera imagen tenemos el nervio obviamente ahí se ve claro la parte que está aquí gris esta parte pues es la caries cuando ya nos llega a esa parte al nervio pues es cuando empieza a doler bastante hay inflamación hay infección y esta parte es cuando ya estamos tratando la endodoncia cuando ya se está realizando la endodoncia que se empieza a conformar empieza a quedar una luz empieza a quedar hueca esta parte esta parte se conforma con las limas que les comenté de diferente calibre ajá y se va haciendo la conformación del conducto obviamente también no podemos ensanchar mucho esta parte tenemos que llegar a ciertos límites depende el diente eso es algo muy importante en los en las muelitas con las que nosotros masticamos en esas muchas veces hay bueno hay pacientes diferente tipo de anatomía entre cada uno de nosotros que llega a haber cuatro conductos cinco conductos tres conductos y en los dientes de aquí adelante podemos presentar un conducto dos conductos ya es dependiendo la anatomía de cada uno de los pacientes no todos son iguales también tiene mucho que ver la forma aquí la forma pues ustedes la ven recta pero en algunas ocasiones la forma es como en zig zag o son muy curvas pero siempre logrando de entrar a todo este conducto también es muy importante decir porque el paciente llega y nos dice con miedo porque a mí me ha pasado bastante ¿no? o sea doctora es que a mi primo le hicieron endodoncia y le dolió muchísimo no pudo dormir oye Eli perdón que te interrumpa pero ahí sí perdón las palmas para ti porque en realidad es que haces la endodoncia no hay ningún dolor de repente los pacientes llegan con la parte de una historia de endodoncia de es que bueno pasó un mes y me veía cada semana y no terminaba la endodoncia y cada que yo iba me inyectaban y cada que yo iba sentía piquetes y bueno mis respetos porque si hay alguien que me sorprende con su trabajo como lo haces y todo por eso que estamos todos bien contentos aquí en Salud Bucal es contigo porque en realidad en realidad doctora es que en una déjenme contarles así rápido la doctora Eli en una cita y en una cita no creen que de todo el día o sea como que le junta todo el mes y se tarda todo el día no es una cita que será Eli máximo dos horas más o menos dos horas y tú estás terminando bueno siempre y cuando el paciente no traiga una infección ¿no? estás terminando esa endodoncia mis pacientes nunca dicen sabes que bueno los pacientes de Salud Bucal nunca dicen oye estoy sufriendo oye no qué pesadilla al contrario les cambiamos la perspectiva con respecto a cualquiera de las de las situaciones por las que nos visitan ¿no? en realidad buenísima doctora déjame felicitarte porque pues honor a quien honor merece la realidad es que estamos muy contentos que formes parte de aquí de aquí con nosotros este la realidad es que eres excelente endodoncista y bueno déjame retomar un poquito esto que tú nos mostraste ahorita es excelente ¿no? mientras seguimos platicando me gustaría que nos empezaran a enviar preguntas creo que ya no estamos hablando en chino tú ejemplificaste muy claramente qué es lo que porque la gente dice te voy a hacer endodoncia pero pues no entienden ¿no? como no es algo que se ve pero ahorita que tú usaste esto está excelente está súper bien ejemplificado y creo que pueden ir preparando como las preguntas que quieran porque la doctora tiene toda la disposición de responderlas pero bueno en el caso que tú mencionabas que llegó la semana pasada en donde esta persona toma un antihistamínico que tache ¿no? tache porque no ha permitido la automedicación porque imagínate un antihistamínico es para una alergia y ella ¿qué te dijo? llevo dos semanas tomándolo sí llevo dos semanas tomándolo no veo resultado al contrario vengo más inflamada y en ese momento pues le dije este pues jamás iba a bajar la inflamación al contrario ¿por qué? porque lo que queremos es un antibiótico que nos ayude a detener esa infección que ya no crezca obviamente la infección no va a disminuir del todo de hoy me la tomo mañana ya no tengo infección en el diente no un 50% es del paciente un 50% es de nosotros claro el 50% es de ellos que se cuiden y que sigan las recomendaciones que nosotros les damos claro dando ahorita hincapié a lo que usted comentó que las endodoncias las podemos realizar en una sesión claro que se pueden realizar en una en una sola sesión ya que obviamente si el diente el tratamiento y el diagnóstico no lo permite así puede ser si tenemos una infección muy grande pues no puede llevarse a cabo en una sola sesión ya que pues la infección bueno tenemos que dejar que drene en este caso algún absceso o algún otro tipo de tratamiento que llevemos a cabo ahí pues no se puede dar ese sellado totalmente al diente en una sola sesión pero pues si lo podemos hacer así y ya dejamos al paciente super bien los pacientes salen contentos los pacientes salen riéndose después de este tratamiento porque gracias a la tecnología nosotros aquí en mi salud bucal tratamos de usar toda la tecnología que se pueda para que para que ustedes estén contentos para que ustedes estén super bien con sus tratamientos y sobre todo que no les duela o sea si por nosotros fuera ya ni siquiera les anestesiaríamos con el piquetito o sea si ya hubiera algo mejor pues lo haríamos de que también nuevo paréntesis pues te contamos con la anestesia digital que es una maravilla exactamente es algo muy muy bueno exactamente muchas gracias a todos oye tienes una gran porra me encanta esto yo te voy a aquí están preguntando que bueno pero esta pregunta la voy a dejar para más adelante primero estamos en la endodoncia y aquí si es bien importante esta pregunta que tan grave es una infección en una muela o sea yo te voy a comentar un caso en particular que me dejó muy sorprendida en una ocasión y creo que a lo mejor tocó verlo una paciente fue a tomar una radiografía y entonces este porque aquí enfrente pues ya ves que contamos con radiodiagnóstico ese excelente lugar en donde está el escaneo y todo esto esa paciente en realidad traía un absceso impresionante y pues se pasó aquí con nosotros y de repente que si la podía yo revisar porque pues es que tenía una pequeña infección o sea ella no podía ni tragar saliva cuando yo la veo le dije no sabes qué yo no la puedo revisar la realidad es que ahorita ve por favor al hospital que esté aquí más cercano y lo primero que necesito es que te canalicen y controlen esa infección si tú esperas de aquí a mañana puedes no amanecer no la realidad es que y más las infecciones más graves creo que son cuando están aquí abajo si en esta parte de aquí en las muelas de abajo porque abajo de la lengua de hecho la mandíbula es una herradura no abajo de la lengua tenemos puros músculos no y son se llaman entre la unión entre músculo y músculo se llaman espacios aponeuróticos sí como la carne para deshebrar cuando tú la ves tiene una telita delgadita no y se ve la carne para deshebrar la separas una de otra bueno es eso no entonces resulta que esos espacios aquí hay cinco espacios aponeuróticos si de esos se llegan a llenar tres espacios aponeuróticos no o se puede ir al pulmón sí o de hecho llegan a ir porque me sucedió desgraciadamente me consta esa parte no en donde van con al médico y el médico lo primero que hace es palpar hasta reventó esa parte del absceso se fue al pulmón la paciente murió o sea de una infección de muela por supuesto te puedes morir no es un juego sí claro entonces pues aquí si quieres contestar la otra pregunta que dice que si es verdad que en las infecciones de las muelas de arriba este se puede ir hasta el ojo la infección ¿no? claro sí eso puede pasar también porque en la parte de arriba sobre todo tanto importante como lo que dijo la doctora Bere que es en la parte de abajo como en la parte de arriba porque tenemos aquí luego luego los senos paranasales incluso hasta puede llegar hasta tú a sentir mucho moco aquí pero no es eso simplemente ya está la infección tan avanzada que puedes llegar a sentir dolor en toda esta parte toda tu frente exactamente en toda la frente todo esto y puede llegar a confundirse de hecho ¿de dónde viene esa de dónde viene esa esa infección? claro y de hecho este pues se hace una especie de sinusitis porque vaciar estos senos paranasales pues está tremendo porque es como un tazón no tiene salida hasta acá como el lavabo por ejemplo y hasta que se llenó tiene salida y todo lo que se queda aquí acumulado drenar esa parte cuesta muchísimo trabajo y entonces es una cosa que se empieza a podrir ahí adentro exactamente y cuando se drena es un olor también así como dijo la doctora vere se llena ahí muy feo de gases de todo y cuando lo drenas es un olor muy muy fuerte de hecho se identifica el olor cuando el nervio ya se muere en este caso se necrosa el nervio así le llamamos nosotros pero el nervio se muere de tanta infección o sea es tanta la infección que la infección las bacterias matan el nervio definitivo exactamente y es un olor muy desagradable por eso es que muchas veces también el paciente dice es que yo me lavo mis dientes pero sigo teniendo mal olor pero también puede ser esa causa que tenemos no y de hecho también puede tener un mal aliento y hasta el paciente puede respirar y sentir que huele feo pero es él o sea es esta parte de los senos nasales y también por eso que bueno que estamos dando todos los lunes difusión a las 9 de la noche doctora que no se nos olvide todos los lives para que tengamos más este conocimiento con respecto a todo lo que abarca la odontología pero oye y aparte después de esto ya tú decías hace rato algo muy importante el nervio hidrata nutre al diente alrededor de la raíz de los nervios tenemos el ligamento periodontal ¿no? exactamente alrededor de todo esto miren alrededor de todo esto tenemos nosotros o sea el diente ya no tiene el nervio pero sigue teniendo aquí hueso alrededor de todo esto hay hueso hay ligamento periodontal todo eso sigue totalmente vital no porque ya no siga siga y el ligamento periodontal lo que trato de explicarles a mis pacientes es como un este un un ¿cómo se llama? un amortiguador ajá amortigua e impide que se pegue el diente con el hueso entonces los dientes al masticar siempre tienen como este ligero amortiguador equivale al amortiguador de los coches ¿no? entonces una vez que esto es que esto se me hace bien importante porque la gente luego dice oye ¿sabes qué? ¿en cuánto me sale una endodoncia? y es que si no me hago la endodoncia ¿qué pasa? pues o te la sacas o te haces la endodoncia porque ya no hay otra forma y en cuánto me sale la endodoncia y en cuánto me sale una extracción ¿sí ves? la diferencia en la endodoncia la extracción y la extracción sí pero o sea no nada más es quitar el diente o sea no hay nada hoy en día nada nada y si no sácame de mi error que sustituya a tu diente lo mejor opción hoy son los implantes pero ni cercanamente es lo mismo que tu diente entonces siempre hay que hacer ¿no? esa opción mi prioridad es conservar mi diente hasta donde se pueda hasta la última instancia de hecho la endodoncia es el procedimiento el último procedimiento así antes de la extracción muchos pacientes que llegan con el dolor pues nosotros hacemos el tratamiento quitamos el nervio del diente como ya les había comentado y ya no regresan porque ¿por qué? porque se les quitó el dolor pero eso es algo muy grave porque quedó el diente destapado o sea quedó el diente al inter quedó el diente al inter o sea ahorita tenemos esta superficie pero cuando yo llego aquí yo ya tuve que quitar todas estas capas si no es que el paciente llegó ya sin estas capas por la caries dental la caries ya abarcó todas estas capas y el paciente regresa después de meses este quiero terminar mi tratamiento de endodoncia pero ya nosotros al valorar el diente también esto es algo muy importante no siempre es hay todo diente que duele hay que hacer endodoncia no siempre hay que saber hacer un buen diagnóstico exactamente y también si el diente es restaurable si el diente me va a permitir restaurarlo ¿por qué? porque muchas veces miren les voy a comentar en este muchas veces esta caries ya llegó hasta acá esta parte se llama furca que es la unión bueno cuando ya llegó a esta parte ya es imposible restaurarla ¿por qué? porque pues ya no me va a dar la integridad aparte los molares se hicieron para ayudarnos a triturar el alimento y si nosotros dejamos esta parte muy delgadita esta parte muy muy sentida pues obviamente con las cargas masticatorias ¿qué va a pasar? esta parte se va a fracturar y va a terminar siendo una extracción claro siempre es importante pues con ayuda de nuestras radiografías hay en radiodiagnóstico que nos ayudan bastante los chicos de ahí que son muy buenas sus radiografías también sí, de hecho vamos a tener oye un pequeño paréntesis vamos a tener un live acerca del escaneo que de en qué consiste el escaneo de tu boca y todo esto vamos a compartirlo claro oye pero mira disculpa que te interrumpo aquí doctora porque nos están preguntando bueno que si con la endodoncia se evita perder el diente pues eso es un hecho que sí ¿no? pero siempre y cuando no esté la caries debajo sí, claro ¿de dónde doctora? explícanos si no ¿qué? ¿perdón? es que no veo o sea sí evita que perdamos el diente la endodoncia ¿no? pero siempre y cuando la caries no esté por debajo del hueso que sostiene a la raíz ¿no? exactamente es lo que les comentaba ahorita siempre al llegar el paciente al estudiar el caso tenemos que valorar hasta dónde está la caries si la caries ya me abarca más hacia acá abajo por ejemplo miren les voy a este este se ve muy bien ¿por qué? porque aquí se ven este es el esmalte dental miren esta es la parte que nosotros vemos en boca esta es la parte que nosotros vemos este es el esmalte después viene la dentina y cuando ya la caries pasa estas dos capas llega directamente al nervio y cuando ya la caries llega a pasar más a esta altura o a esta altura ahí sí ya no podríamos ni rehabilitarlo ni cómo entrar a limpiar estas zonas si se puede entrar pero ya comprometeríamos mucho a lo que nos sujeta al diente que es el periodonto el hueso y ahí estaríamos pues metiendo otras cosas que no son de la endodoncia por eso es que al principio que les comentaba hay que valorar el diente si es apto para hacerle el tratamiento de endodoncia no en todos los dientes me duele vamos a hacerle endodoncia también les iba a comentar esta parte muchas veces dicen es que me hicieron endodoncia y me siguió doliendo y me siguió doliendo y me siguió doliendo nunca me dejó de doler el diente y terminaron sacándome el diente que pasa aquí por eso es la conformación que les platicaba esta parte nosotros la hacemos un poquito más ancha porque el nervio del diente es como un árbol como la raíz de un árbol tiene un tronco y tiene varias ramificaciones alrededor tiene varias raíces muy pequeñitas que ni yo las he podido ver pero son raíces muy chiquititas y que es lo que pasa que es lo que hago con esas limas que voy poniendo de diferente calibre que voy de una 20 25 30 35 40 hasta una lima 80 que es lo que voy haciendo pues voy ensanchando un poco si empiezo así el conducto miren así lo voy a poner empiezo así en conducto yo lo termino en esta parte entre más ancho yo lo haga entre más yo lo ensanche pues más me traigo todas esas ramificaciones pero también es importante no ensanchar demasiado porque exactamente es más es más fácil retirar todas esas bacterias también es importante no ensanchar demasiado porque si yo ensancho demasiado si yo esto esta parte la dejo muy delgadita o esta parte al momento que nosotros empezamos porque la finalidad también de la endodoncia es regresar al diente a su función que sea funcional que nos permita comer que nos permita masticar que nos permita triturar el alimento porque al rato si no tenemos dientes ay es que no puedo comer de este lado pues me acostumbro pues problemas digestivos ¿por qué? porque ya me estoy pasando el alimento pues completo no triturado al 100% como debería de ser claro y oye creo que hay más preguntas aquí dicen algo bien importante fíjate y no tiene que y bueno ya ahí tú vas a explicar ahorita pero hay un mito que es realidad no es un mito es realidad cuando la caries cubre gran parte del diente ¿qué tan recomendable es la corona? a ver aquí sí explícanlo claramente porque yo le voy a decir a los pacientes a grandes rasgos no es mi especialidad pero lo que sí entiendo es que al estar y ahí voy a contestar la otra también yo creo el diente el nervio nutre e hidrata al diente ¿no? entonces lo hace hasta cierto punto flexible a los o amortigua digamos los la masticación ¿sí? aquí nos preguntan cuando la caries cubre gran parte del diente ¿qué tan recomendable es una corona? y la otra es que si el nervio ya no está pues que va a alimentar al diente aquí tú vas a explayarte pero en así en chiquito compactito la realidad es que al quitar el nervio y si no tú me corriges está disecando al diente realmente es que el diente está sin vida ya no hay problema que no que no lo alimente nadie porque está por eso sin vida está inerte pero a una vez que disecamos el diente se vuelve más duro y más quebradizo entonces no importa qué tamaño sea la destrucción del diente a fuerza se necesita una corona que lo abrace completamente para que reparta las fuerzas de masticación porque ¿qué pasa si no este bueno una si no se sellan los conductos como dices tú se le quitó se le quitó el dolor al paciente ya no regresó y este porque ya se me quitó para ello ya no acabo de pagar no pasa nada me vi muy hábil y entonces este ya no regreso se hace un nido de bacterias ahí y como tú dijiste ahorita ya desgastamos hacia los lados ya no hay más para donde abrir ¿no? ok se sella perfectamente eso esos conductos ¿no? ¿qué sucede si no se coloca una corona doctora? no importa si está grande o pequeña después vamos a ir a la otra parte que sigue si está muy hecha la destrucción que se hace que también fue una pregunta pero ¿qué pasa si no colocas una corona cuando haces una endodoncia? platícanos ok cuando no colocamos una corona en un diente que ya se trató endodónticamente como les platicábamos pues obviamente el diente físicamente ahí tenemos el diente pero ya no va a haber quien le dé esa nutrición esa defensa al diente el diente ahí está si nosotros muchas veces dicen entonces si ya está muerto mi diente ¿para qué me lo dejas ahí? no te lo dejo ahí porque si yo te lo quito vas a empezar a perder hueso pierdes encía pierdes todo ese tipo de cosas que nos rodean al diente y es importante poner una corona ¿por qué? porque pues el diente ya no tiene quien lo nutra quien le dé esa firmeza quien le dé esa defensa pues obviamente con las cargas de la masticación el diente se puede fracturar y la fractura no solo puede ser vertical sino horizontal hay pacientes que vienen con la fractura de este lado y no precisamente por un golpe ni porque me caí masticando están masticando ay sentí que algo tronó un huesito de guayaba ¿no? exactamente donde está el punto de mí exactamente ahí en ese punto por eso es que no podemos dejar que el diente como tal sea el que reciba esa carga de masticación sino ya ponemos algo que cubre a este diente si nos va a ayudar a la masticación pero ya no va a llegar directamente a mi diente ya va a haber algo que me proteja de esa de esa fractura ya va a haber algo que muerda primero antes que mi diente y que abrace el diente ¿no? lo abrace y esas fuerzas de masticación se reparten equitativamente ya no se truena ¿no? oye y aparte ¿qué pasa cuando el diente está muy destruido y ya hiciste la endodoncia pues como tenemos que poner una corona pues hay que desgastar el diente para dar espacio a la corona ¿qué sucede? exactamente ¿cómo hago para poder restaurar ese diente si yo prácticamente tengo el diente destruido completamente me voy a llevar casi todo lo que le queda ¿no? ¿qué se pone en esos casos? ok en esos casos lo que hacemos es poner un poste ese poste hagan de cuenta voy a hacerlo aquí muy simple para que lo entiendan súper bien hagan de cuenta que este es mi poste este poste nosotros ponemos postes de fibra de vidrio ¿por qué? anteriormente se usaban postes metálicos pero pues como todo metal sufre pues de oxidación ahorita lo que se ahorita lo nuevo es poste de fibra de vidrio ese poste de fibra de vidrio lo que hace es yo lo que hago es meterlo a esta esta altura pongo pongo el poste aquí adentro del diente y ¿qué es lo que empiezo a hacer? empiezo a reconstruir toda esta parte pero ya agarrándome de este poste si yo lo hago así de esta forma y empiezo a reconstruirlo así hasta llegar a este punto ¿qué es lo que pasa? si yo lo reconstruyo así esto se me va a fracturar esto se me va a romper ¿por qué? porque ya no es mi diente esto ya es una restauración esto ya es una resina lo haríamos con una resina pero si yo reconstruyo mi diente con un cimiento de esta forma con un poste pero yo ya me estoy agarrando de este poste que está ayudándome también mi conducto a sostenerlo a fijarlo esto es lo que me va a ayudar a que no se fracture y esto también me va a ayudar a que las fuerzas masticatorias no me rompan mi diente no se me fracture porque aquí yo voy a estar masticando ¿y qué va a pasar? el poste es el que me va a ayudar a aliviar estas fuerzas masticatorias exactamente oye doctora y esto me está súper excelente esto y esto es bien amplio o sea impresionantemente aquí nos preguntan ¿qué pasa? aquí mismo en salud bucal hacemos la radiografía sí y si no también contamos con el laboratorio aquí enfrente para hacer el escaneo volvemos a decir esa parte toda la parte digital está cubierta cruzando el pasillo o sea eso está excelente oye pero mira el tiempo se nos está o sea vamos a tener que hacer otro live de esto porque es súper extenso la explicación que das está excelente pero ¿qué pasa? esto está súper interesante si accidentalmente me pego en la boca o en un diente y de repente empieza a cambiar de color ¿qué sucedió ahí? ok ok vamos a recordar el principio el nervio tiene una vena una arteria y un nervio ¿qué es eso? es sangre cuando nosotros sufrimos un traumatismo de un golpe ¿qué es lo que pasa? como cuando se nos hace un moretón se nos hace negro exactamente los vasos sanguíneos revientan pues obviamente ahí se queda esa parte esa coloración de igual forma el diente pasa lo mismo sufrió un traumatismo el nervio el nervio del diente el diente sufrió ese traumatismo y empieza a cambiar de color ¿por qué? porque la sangre se empieza a coagular en esa parte nuestro esmalte dental tiene esa traslucidez tan increíble que se empieza a ver de color o sea nuestros dientes son maravillosos que obviamente el esmalte el esmalte es esta parte blanca que al sentir que aquí hay sangre que la sangre ya está como coagulada en esa parte pues por eso empieza a haber ese tipo de coloración en el diente que es que me pegué en este diente pero yo ya empiezo a notar que el diente se me está haciendo negro pues es por esa situación que ahí queda esa sangre y que es lo que tenemos que hacer pues entrar limpiar esa sangre que está ahí y posteriormente se puede hacer un blanqueamiento claro que se puede hacer blanqueamiento en un diente con endodoncia definitivo se puede realizar y también doctora eso que tú dices este pues recordemos que el diente tiene tres capas ¿no? el esmalte que es la que vemos la dentina aquí miren que la dentina este es el esmalte ajá la dentina es como una esponja y es la que está pegada al nervio ¿no? entonces si en ese traumatismo como tú dices estalla el nervio esa esponja empieza sangre y como el esmalte bien dices tú es translúcido empieza a verse otro tono en el diente que puede ser tonalidades gris negro ¿no? y no es caries porque el esmalte está intacto ¿no? pues la realidad doctora aquí te están comentando que es real siempre tuvo Maribel mucho miedo de ir al dentista hasta que te conoció ¿no? y en realidad es que acá hasta que te conocieron y hasta que nos conocen la verdad se van súper contentos de que no sufren porque todo mundo que tú le preguntas es una pesadilla la parte de las endodoncias ¿no? y de dolor así como de dolor como también este la parte de de ¿cómo se llama? de una pesadilla estar yendo y yendo y yendo 20 vueltas al dentista bueno pues la verdad es que pagas hasta con gusto ¿no? y aquí yo les diría a todos los que nos han hecho favor de acompañarnos porque pues la verdad es que hago muy buena audiencia doctora qué gusto que pues la verdad es que nos gustaría que nos comenten qué más temas les gustaría tratar creo que la endodoncia da pero como para más realmente porque la verdad es que tú das una explicación muy amplia y muy clara a los pacientes esa es la parte también de la confianza el que el el conectar con el paciente ¿no? para que ese paciente entienda le quede claro sepa qué estamos haciendo y confíe ¿no? al final esa es la parte de la confianza la transparencia que se maneja ¿no? entonces yo creo que vamos a tener que hacer algún otro live de endodoncia porque da para varios esto fue como un una entrada para saber lo que realmente está sucediendo porque aquí de hecho hay una paciente de nosotros Marisela que dice que ahora sí entiende qué le estamos haciendo a su diente ¿no? que fue bastante gráfico nada grotesco muy claro este la parte que se te ocurrió integrar para para este para que nos pudieran para que nos pudieran entender sobre toda la parte del poste pero fue una pequeña embarradita de todo lo que abarca la endodoncia ¿no? que siempre puede ser un poco más extenso y al que esté claro el por qué necesitamos no es que yo le quiera poner corona fuerza no es que tiene que ser corona y ya explicamos el por qué pero también sabes que es súper importante Eli la parte de este dar esta difusión a los pacientes o sea no es porque yo te quiero cobrar más no es porque haz que cuente una vez que ya usaste la endodoncia ya tienes tu endodoncia haz que cuente ¿no? y que no se vaya a tronar el el nervio digo el diente y entonces ya apagaste la endodoncia y ahora vas a apagar ese es otro tema que vamos a tener que tratar porque ya no es una extracción común y corriente cuando tú tienes una endodoncia es un verdadero dolor de cabeza hacer una extracción de un diente que tiene endodoncia eso termina en cirugía con un maxilofacial porque si tú quieres hacerlo en el consultorio te tardas ochenta horas y no lo logras ¿no? pero esto es un tema que trataremos más adelante porque queremos que también interactúen nos pueden escribir a la doctora Eli o a mí nos pueden contactar nosotros encantados de resolverles las dudas que tengan y mucho más encantados si nos visitan ¿verdad Eli? porque pues no hay nada como venir aquí al consultorio pues la explicación es mucho más amplia ¿no? Sí, claro además porque pueden ir ustedes con la mejor seguridad ya que pues nos están sanitizando ahí el consultorio nosotras contamos con barreras pues ya los pacientes han visto o sea pueden ir completamente seguros que pues tenemos las medidas necesarias para que ustedes estén bien y nosotros también Claro y no se olviden también de seguir a la doctora Eli ¿cómo estás en Instagram doctora? Elisa 12 creo Eli guión bajo ZA 12 ¿no? Ajá si ella está en la mejor disposición para también aclarar cualquier duda la realidad es que la doctora Eli excelente explicación doctora ya ves lo haces excelente esto es como explicarle a muchos pacientes al mismo tiempo escríbenos ya te diga a la doctora Eli a la doctora Beria Podaca síguenos ahí es que aclaramos todas tus dudas y pues mucho mejor como les vuelvo a decir si nos vienen a visitar no hombre un diagnóstico integral en tu boca está excelente ¿no? y la realidad es que pues fíjate que esa es otra prioridad que tenemos Eli si no desmiénteme tenemos aquí la parte del escaneo de tu boca nada que no es la cámara intraoral es que en el escaneo y de hecho les vamos a pasar un video muy pronto que estamos preparando sobre cómo vamos de qué trata el escaneo en qué condiciones tiene que ir el paciente para hacer el escaneo estamos aquí a un paso para que se haga el escaneo tú llegas y eso está incluido en tu consulta de salud bucal ahí te mostramos en la pantalla qué caries tienes qué hay que hacer en cada situación y además vamos a tener con nosotros y una doctora Eli al doctor Oscar próximamente en un live en donde él es lo mejor que hay en la parte digital con respecto a este el escaneo de tu boca los este todos los programas que hay de predicción para ortodoncia o sea es una cosa no se pueden perder ese live también sí o no Eli que está con nosotros ahí en el equipo sí exactamente sí la ventaja que tenemos aquí en esta clínica es que muchas veces es ve y regresas cuando tengas tu radiografía panorámica no aquí das cinco pasos y está el laboratorio en donde podemos tomar esas radiografías también ellos cuentan al parque nosotros con la tecnología todo como dijo la doctora ver el escaneo de verdad que se van a quedar impresionante porque se puede ver así como ahorita está en vivo se corta un poquito si se cortó un poquito pero decías que así como ahorita estamos en vivo así vamos a pasarles un video del escaneo de tu boca y el próximo live que vamos a tener se los prometo no se los pierdan el lunes a las nueve de la noche ya comprometimos aquí públicamente al doctor Oscar ¿no? que nos practique la parte digital ¿no? la parte digital está súper interesante tecnología que igual ni conocen y que hace mucho más sencilla tu visita al dentista ¿no? Exactamente oye doctora estoy muy contenta ¿ya ves? lo logramos excelente estoy muy contenta sí gracias doctora y tenemos que organizar otro live muy pronto ¿no? claro porque esta parte no o sea no les dimos ni la mitad de lo que en endodoncia se puede realizar porque les digo es algo tan importante porque todos vamos porque me duele claro y es esta parte la que estamos englobando el dolor dental que viene agarrado de todo de todo y es que aparte te quiten el dolor y conserves tu pieza no bueno eso no tiene precio doctora la realidad exactamente ¿no? quitarnos un diente es exactamente quitarnos un diente es como quitarnos un dedo tan importantes son los dientes como quitarnos un dedo de verdad o sea no es nada más sácame el diente es sabes qué sustituyelo y si no lo sustituyes tienes problemas para toda la vida y más ¿no? entonces vamos a sonreír para la foto doctora por favor sí a ver una dos tres excelente doctora muchas gracias la verdad es que me quedé gracias a usted doctora veré contigo y yo creo que más los que nos hicieron favor de acompañarnos muchas gracias a todos les mando un saludo gracias por habernos visto y todas sus dudas esperamos haberlas respondido y si no nos pueden mandar mensaje y estamos para eso para ayudarlos y para orientarlos en lo que ustedes deseen claro Eli te mando un abrazo cuídate mucho igualmente doctora cuídense mucho bye bye